de la gente. Lo único que podemos recuperar del ayer son esas canciones que tanto te hacían emocionar. Richard Online. Richard Online. Desde la libertad, provincia de Santa Elena, Ecuador. Sonido de los clásicos. Es tiempo de escuchar Richard Retro Mix. Con los éxitos bailables que hicieron historia. Y con ustedes, nuestro anfitrión. Son exactamente las 3 de la tarde con 50 minutos. 3 de la tarde con 50 minutos. Amigos oyentes, ¿cómo están todos ustedes en toda la provincia de Santa Elena? Me están escuchando en diferentes lugares del país y del mundo. Bienvenidos, bienvenidas aquellos fanáticos a la música retro. En esta tarde de lunes, sensacionalmente, estamos contentos, muy, muy emotivados, muy motivados, por supuesto. Gracias a todos aquellos que les gusta la música retro y que están conectados a través de esta, tu estación favorita por online. Bueno, el agradecimiento a toda la gente que está escuchando 103.3 Radio Salinas, a mi gran amigo Fernando Muñoz. Gracias por la cobertura que nos dan a través de este espacio, pequeño espacio, hasta las 5 de la tarde. El agradecimiento muy especial de quienes hacemos Radio Richard Online y bueno, él nos permite estar y que nos escuchen a través de la estación, ¿no? Vamos a empezar con buena música, vamos a iniciar con éxitos que hicieron historia a través de Richard Online. El siguiente teléfono es el 0959927346. Puedes enviar tus mensajes a través del WhatsApp. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy equivocado. Estamos al aire. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Atravesado Claro que producción nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora, les vamos a ver. En el primer DJ, ganador del verano. El mejor sonido. The best music. El mejor ambiente. The party began. Y hoy bailarás a su ritmo. Tú lo estabas esperando. Y ya está aquí. Para hacerte vibrar los sentidos. Recorriendo todo el país. Y desde la Costa Azul. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Él es el señor Richard Merejildo. Los recuerdos cruzan las barreras del tiempo. Escucha Richard Online. Desde la libertad, provincia de Santa Elena, Ecuador. El recuerdo sigue vigente. Exactamente las cuatro de la tarde con treinta y seis minutos. Transmitiendo desde la libertad para toda la provincia de Santa Elena. Y escuchándome a través de ciento tres punto tres Radio Salinas. También están escuchando a través del internet. A través de la magia de la línea. Somos Richard Online. Y estamos también escuchando. También nos están escuchando a través de la gran señal. Y bueno, en diferentes partes del Ecuador. Y en diferentes partes del mundo. Y saludos especiales para toda la gente de los vinileros. Aquí en la provincia de Santa Elena. El gran grupo de la gente que se dedica a poner música solo en vinilos. Bueno, y yo formo parte de ese gran grupo, ¿no? Chéverísimo. Mis saludos especiales para Mosquito Mix. Para Juan Pablo Cruz. Para el señor Víctor González. Para Mario Merejildo. Para Rubén. Rubén Merejildo que tiene la discoteca allá en Sal... Perdón, allá en Mui. La Retro Discoteca. Y por supuesto, está fantástico ese lugar. Muy bien. Nosotros estamos muy contentos. De que ese sitio esté dando mucho que decir. La gente habla muy bien de ese lugar. La Retro Discoteca en José Luis Tamayo. Donde tú puedes escuchar y bailar a lo grande con buena música del recuerdo. De todo. Salsa, cumbia, merengue, pasillo, cachullapi. De todo, de todo. Total de que sea música del recuerdo usted allá en la Retro. Seguimos saludando a la gente de los vinileros. No me puedo... No puedo decir muy bien el vinileros. Pero ahí vamos, ahí vamos. A Giovanni Bello. Un saludo chévere que nos escucha ahí en su vehículo. Seguimos con la Onda Retro. A la gente que escucha en las bucetas en diferentes lugares. Aquí en la provincia de Santa Elena. A la gente de La Transiza. A la gente de La Trunza. Salicel. Aquellos que van a la zona norte. Y que van para la entrada. Bueno, a la gente de la cooperativa Manglar Alto, ¿no? Ellos también sintonizan la radio. Las Salicel también están sintonizándonos. Bueno, tanta gente. La gente de los taxis. Están elaborando con buena música. La música del recuerdo. Los éxitos que hicieron historia. A través de Richard Online y 103.3. Las 16 con 39 minutos. 4 de la tarde con 39 minutos. Vamos a seguir con éxitos. Aquellos amantes de la música del rock latino. A esta hora en la tarde. Richard Online. 103.3 Radio Salinas. Por el día siempre ríe encantadora Y brillante con la luz de los spots Enredada en el bullicio de la moda Celebraza con el público peor Oh, 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 oh Amiga digital Oh, 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 oh Amiga digital Entrevistas y portadas de revistas La mejor modelo de la colección Y figuran los romances y los tantes De la prensa semanal del corazón Oh, 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 oh Amiga digital Oh, 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 oh Amiga digital La noche de los sábados La noche de los sábados Se pierde puntual Su contestador Responde artificial Soy fruta de la gente Nadie sabe Nadie sabe Donde va Su mirada Allá De acero y de cristal Chico No entiendes nada Pero en realidad Chico Sería tuya con solo actuar Desnuda noche abierta Escapar lejos Chico Puedes mirar pero no tocar Es mi imagen Chico Puedes mentir pero no entregarte El corazón de la ciudad El último hombre En el último zanquival Por tu seguridad Chico Chico Para sentir Chico Para soñar Chico Para saber Que sin nada Para ser No puedes Chico Chico de la ciudad Chico de la ciudad Chico Chico Chico, chico. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!